Un cordial saludo, hoy es jueves 10 de octubre del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 8 y 45 hora de la mañana en Florida en donde ya las condiciones del tiempo han mejorado considerablemente luego del paso del huracán Milton que actualmente se encuentra ya en aguas del Atlántico y continuará su trayectoria hacia el este-noreste. Así que durante la tarde y la pasada noche vimos que el huracán Milton estuvo dejando fuertes aguaceros, vientos intensos, tornados y marejada ciclónica en la costa oeste de Florida, lo cual ha causado daños significativos en el centro del estado, sin embargo afortunadamente ya se aleja de la región por lo cual las condiciones del tiempo han mejorado considerablemente. Así que este es el final de los efectos directos del huracán Milton y durante el día de hoy comenzarán los esfuerzos de recuperación. En la siguiente animación podemos ver la animación de Radar Doppler de las últimas 48 horas y en donde podemos apreciar el paso del huracán Milton a través de la península de Florida. Los efectos más significativos se resumen en marejada ciclónica entre 10 a 15 pies que afectó a sectores de Sarasota y lluvia extrema que estuvo afectando a regiones desde Tampa y hasta Orlando en donde se recibieron hasta 12 pulgadas de lluvia. Además vean que ya durante la mañana de hoy toda la lluvia se ha movido hacia sectores del Atlántico, solamente quedan algunos aguaceros que afectan a la costa de Melbourne. Además los vientos de tormenta tropical ya comienzan a alejarse de la región por lo cual ya para el mediodía las condiciones del tiempo serán favorables para que se continúen con los esfuerzos de recuperación. El huracán Milton hará una transición a un sistema no tropical y mantendrá una trayectoria hacia el este y puede dejar algunos efectos indirectos en la isla de Bermuda pero en general no representa amenazas significativas para zona de tierra. En la mañana de hoy jueves alguna marejada ciclónica puede continuar afectando a la costa este y noreste de Florida con marejada que estará entre 3 a 5 pies por encima del nivel del mar. Y en esta imagen podemos ver los acumulados de lluvia estimados por el radar en donde tenemos una franja que se extiende desde Orlando hasta Tampa en donde cayeron entre 10 a 12 pulgadas de lluvia y en donde se ha estado reportando inundaciones importantes relacionado a la lluvia. Las áreas que están inundadas tardarán varios días en retroceder los niveles del agua así que mucha precaución cuando estén transitando por las carreteras y no crucen carreteras inundadas. Y por último quiero que vean los clientes que están sin el servicio de energía eléctrica en algunos condados cerca de Tampa, Kissimmee y Lakeland y específicamente por donde estuvo pasando el centro de circulación tienen sobre 50 o 60 por ciento de los clientes sin el servicio de energía eléctrica. Así que probablemente esto tome algunos días antes de que el servicio pueda ser restablecido. Bueno pues con esto se culmina la cobertura especial relacionado al huracán Milton. Espero que la información de Huracán Info les haya sido útil para prepararse y estar seguros durante este evento. Mucha precaución durante los esfuerzos de recuperación. Para nosotros en Huracán Info fue un honor poder mantenerles informados a través de los vídeos y el live y sepan que continuaremos atentos al Atlántico durante el resto de temporada. Así que los invito a que verifiquen si están suscritos al canal. Además no olvide darle clic a la campana para que reciba notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. Bueno pues con esto me despido, tomaré un breve descanso y luego hablaré de los próximos sistemas que estaremos observando en el Atlántico. Hasta luego.